Contentos por celebrar un aniversario más de nuestra localidad y de toda la colonia San Carlos. Creemos que es muy positivo, es muy bueno poder estar nuevamente organizando un evento, invitando a la comunidad que se acerque y bueno, la verdad que después de todo lo que nos dejó esta pandemia, poder volver a disfrutar nuestra plaza 27 de septiembre es un orgullo y es algo que nos llena de alegría poder invitar a la gente a compartir el domingo una tarde en la plaza 27 de septiembre. Es de a poco ir retomando con aquellas actividades que ya eran muy esperadas por la comunidad previo a la pandemia y que por esta pandemia se vieron interrumpidas por un pequeño lapso de tiempo, pero de a poco ir retomando, sobre todo como hablábamos en lo que fue la barrileteada, utilizando los espacios públicos abiertos con lo que cuenta la localidad. Sí, nosotros nuestra plaza 27 de septiembre es una plaza muy amplia, muy grande, con mucho espacio para poder ubicarse y estar distanciados, seguir de esa manera, seguir distanciados, pero compartiendo de un evento, compartiendo de buena música. La verdad que esperamos que la gente se acerque, que los vecinos de diferentes localidades puedan acercarse también a disfrutar de estos parques que la verdad que siempre estamos trabajando y manteniendo y cuidando y estamos siempre encima de ello porque creemos que es nuestro espacio emblemático y es nuestra plaza. Florencia, ¿cómo está organizado este festejo para el próximo domingo? ¿Cuáles serán las actividades que están previstas aquí en la plaza y a partir de qué horario se van a empezar a desarrollar? El domingo, bueno, vamos a tener acá en la plaza 27 de septiembre a partir de las 2 de la tarde un paseo de artesanos en el cual ya tenemos más de 60 inscriptos, así que la verdad que una muy buena convocatoria, estamos muy contentos por eso. Además vamos a tener banda en vivo, música, vamos a estar también presentes con chocolatada, jugo, golosinas, para que la familia lo pueda compartir, los amigos, poder retomar como vos también decías, estas actividades y estos festejos que caracterizan a la localidad, que convocan no solo a la gente del pueblo sino también de las localidades vecinas y eso nos pone muy contentos. Imagino que la gran concurrencia de artesanos y microemprendedores tiene que ver también con esto tan esperado para ellos, estos lugares donde puedan exhibir toda su producción y que desde hace un año y medio tal vez se le han cerrado muchas puertas en este sentido. Sí, eso es seguro. Estamos disponiendo de, ofreciéndoles en realidad un espacio de manera gratuita para que ellos puedan ofrecer sus productos vendiéndolos, pero también promocionando lo que cada uno hace. El esfuerzo, que es también el largarse solo, el tener un microemprendimiento. Así que bueno, eso también queremos mostrar, que la gente realmente se esfuerza día a día para salir adelante, para tener su producción propia. Entonces bueno, le ofrecemos este espacio para que puedan usarlo. ¿Pueden inscribirse o ya cerró la inscripción para lo que es el domingo? No, no. Todavía pueden inscribirse en la comuna, llamando por teléfono o acercándose personalmente de 7 a 1 de la mañana. Santiago, bueno, recalcar un poco también la importancia de que quienes se acerquen, ¿no? Si bien va a ser al aire libre, pero que recuerden las medidas de bioseguridad que seguramente siguen vigentes ante la espera de que mucha gente se acerque a disfrutar. Sí, seguro. Nosotros siempre estamos de alguna manera pidiéndole al vecino que tome los recaudos, que trate de... bueno, siempre la gente que viene a nuestros parques se trae su sillón, su mesita, para formar esa pequeña burbuja que es estar en reunión y bueno, hacerlo de la manera más consciente, de la manera más segura posible para poder disfrutar de una tarde, como bien enumeraba Flor, con la cantidad de cosas que vamos a tener para disfrutar y bueno, pensando, probando también, porque esto es una prueba para lo que queremos desarrollar, queremos que las actividades culturales vuelvan a tener, vuelvan a estar en San Carlos Sur y hacerla de la manera, como te decía, más cuidada, más ordenada posible para que eso nos dé el puntapié para soñar en otras actividades, como en su momento fue el año en que hicimos el BEC Festival y eso la verdad que había sido algo muy lindo y también, ¿por qué no soñar con ese tipo de encuentro? donde la gastronomía puede ser un espacio de convocatoria, un espacio para la familia y bueno, pero son pequeños pasos que vamos dando, el primero es este, así que vamos a ir siempre con todos los recaudos y con la mayor seguridad posible para que todo salga de la mejor manera. Bueno, muchísimas gracias y éxitos entonces al próximo domingo. Por favor, muchas gracias a ustedes. Nos esperamos entonces el domingo a partir de las 2 de la tarde en la Plaza 27 de Septiembre. Gracias.